Damos pues comienzo aquí en la revista tv punto com a las noticias al momento un sos de auxilio lanzan inmigrantes desde Arizona al mundo aquí a través de la revista tv punto com el fascismo anti inmigrante resurge más feroz que nunca con la nueva ley aprobada por la casa eh de representantes acá en el estado del gran cañón lamentablemente esperándose pues la aprobación también de dicha norma en la cámara de senadores aunque activistas de los derechos civiles y defensores de los inmigrantes exigirán su veto ante la gobernadora Jan Brower se trata de eh un proyecto que ya fue aprobado en estos días para criminalizar la presencia de los inmigrantes aquí Arizona o sea prácticamente la presencia de cualquier eh inmigrante sin documentos significa ser para ellos un criminal eh esto ya llega a a pues eh a una situación eh sinceramente eh vergonzosa para Estados Unidos que se jacta de ser el país eh de la libertad el país de la justicia y el defensor de la democracia en el mundo y de los derechos humanos es algo que sinceramente eh reprobado por eh toda una comunidad ofendida de inmigrantes tanto de descendencia pues latino americana como de cualquier otra región porque hay inmigrantes de todo el mundo aquí en este eh hermoso y progresista país así es que imagínense al sheriff del condado yo arpallo corriendo para gobernador por eh el partido republicano eh pues este señor que eh es conocido como el más fuerte el más feroz el más opresor eh de los alguaciles de los Estados Unidos y que ha perseguido de manera sistemática y separado a familias de inmigrantes eh deportando a a padres de familia y dejando a sus hijos aquí en los Estados Unidos eh principalmente en Arizona eh esto pues lamentablemente eh eh llama la atención a la comunidad internacional y se lanza desde este lugar un sos de auxilio y se le pregunta qué está pasando con las autoridades de México para defender a sus connacionales eh sinceramente el presidente Calderón está ausente de eh cualquier defensa de de manera digna para que no se persiga para que no se acose para que eh se deje en paz a una comunidad de mexicanos alrededor de doce millones de latinoamericanos eh que se encuentran en este país esperando una reforma migratoria que es la solución no la persecución policial no pues eh la criminalización eh desmedida extremista de estos grupos de racistas y del fascismo eh de la nueva época en los Estados Unidos así es que comenzamos eh en este eh que es eh el canal nuestro canal digital a través de la primera televisión alternativa eh que es la revista tv punto com desde acá desde Phoenix Arizona para el mundo dando a conocer pues eh los pormenores de una ley fascista les repito de algo que está y tiene eh un una sensación de persecución como lo hicieron en en el pasado contra otros eh japoneses eh en 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 la historia se dice pues como los persiguieron y como los deportaron eh como los lastimaron y pues aún aún así eh los japoneses han sobresalido y hoy por hoy pues es una de las eh comunidades más prósperas del planeta esperamos que se sobreponga pues eh nuestra comunidad a todos estos embates a toda esta represión que se está llevando a cabo contra los inmigrantes aquí en Arizona así es que estamos en la revista tv punto punto com y regresamos con ustedes en noticias al momento punto com y regresamos con ustedes en la revista